Hoy en día hay 7 mil millones de personas que alimentar en el planeta Se prevé que habrá otros 2 mil millones para el año 2050 Si para entonces ya no hay agua, esto será imposible Reflexionemos de una vez, es el líquido vital Pero se puede acabar si no la tratamos bien No contaminemos más, la tierra, el río y el mar Es el momento crucial, de ti depende de nadie más Hay que usarla con mesura, a pesar de su sabrosura Mucha gente no la tiene, no la desperdiciemos más La vida se acabaría, si algún día nos faltaría Evitarlas en tus manos, ¿cómo se puede lograr? Por la cultura del agua, por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Por la cultura del agua, por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Agua 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 Los incas la veneraban, los mayas la idolatraban Pero en el mundo moderno no lo hacemos, es al revés Comprometámonos todos, con una nueva cultura Pronto tomemos conciencia, es por nuestro propio bien Hay que usarla con mesura, a pesar de su sabrosura Mucha gente no la tiene, no la desperdiciemos más La vida se acabaría, si algún día nos faltaría Evitarlas en tus manos, ¿cómo se puede lograr? Por la cultura del agua, por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Por la cultura del agua Por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Por la cultura del agua Por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Por la cultura del agua Por la cultura del agua No contaminar Hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar Agua ¡Aua! 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 ¡Aua!